debido a peticiones de nuestros suscriptores vamos a ampliar un poco más en un tema bastante controversial para la población narco construcciones cuando eres constantemente buscado por las fuerzas del orden siempre es conveniente contar con tu propio hospital privado siempre a tu entera disposición tus propias fábricas de armas y explosivos para que tus sicarios estén bien armados lo típico si eres un poderoso capo mexicano es por eso que el día de hoy te hablaré del cateo hecho al hospital privado del mencho y un vistazo a otras narco construcciones financiadas por distintos cárteles en el hermoso y paradójico país azteca un país donde victimarios y benefactores pueden llegar a ser extrañamente el mismo además nos adentraremos un poco en el intento del cj ng por fabricar sus propios rifles incluyendo sus propios explosivos y como ya manejan la mayor parte del lavado de dinero de la nación antes de continuar déjame recordarte que si te gusta nuestro contenido nos quieres apoyar suscríbete deja tu like activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir comencemos como bien sabemos el ejército mexicano llevó a cabo un cateo en un hospital privado en jalisco que se sabe era utilizado por los cárteles de méxico para atender a sus miembros heridos esta operación es un grave recordatorio de la continua presencia y poder de los cárteles en méxico especialmente en estados como jalisco en principio la puesta en marcha de un nuevo hospital no tendría por qué ser una mala noticia en un país tan golpeado duramente por lo que fue la pandemia del coronavirus como méxico que a día de hoy aún se ven secuelas además de ser un país que necesita urgentemente mayor cantidad de centros hospitalarios el problema es que esta historia no gira en torno a un centro sanitario cualquiera sino al hospital privado que se habría construido el que probablemente sea el narcotraficante más peligroso del país tras la captura de el chapo según informaciones oficiales de inteligencia publicadas por el diario el universal de mesios seguir a cervantes mejor conocido como el mencho se habría hecho construir un centro sanitario en el municipio de villa purificación en el estado de jalisco al oeste de méxico ustedes saben aquí el famoso hospital del que tanto se ha hablado una y otra vez debido a que el líder del cártel jalisco nueva generación ahora ya de 58 años padece insuficiencia renal lo cual dificultaría su refugio en las sierras de jalisco michoacán y colima sin embargo lo que no se dice es que frecuentemente se realizan llamemos cateos entre comillas a dicho hospital aunque más que cateos son revisiones que curiosamente se hacen siempre que no hay ningún miembro del cj ng en el sitio después de todo el mencho tiene total conocimiento de lo que ocurre en este municipio villa purificación es el corazón del territorio del cártel de jalisco por lo que nos parece totalmente factible que el mencho pueda operar como él desee dice a dw cristalby experto en crimen organizado en latinoamérica de la fundación inside cry medios mexicanos han informado que el hospital no sólo atendería a narcotraficantes sino también podría atender en la población local de este municipio con más de 10 mil habitantes por lo que inmediatamente sale relucir el por qué es imposible desmantelar estas instalaciones un hospital privado por y para un narcotraficante la posibilidad que para mucha borda el surrealismo o sorprende a eduardo guerrero especialista en crimen organizado de la consultora láctea en méxico los cárteles han sido desde hace muchos años organizaciones criminales que han derramado muchos recursos en obras sociales explica a una entrevista con dw construyen hospitales escuelas pavimentan calles financian obras de alcantarillado etcétera dice guerrero en algunos lugares funcionan como agencias de combate contra la pobreza extrema lo cual les ha traído una base de apoyo social muy amplia y ojo que esta parte es alarmante para nadie es un secreto que méxico ostenta uno de los índices de pobreza más altos en latinoamérica muchos mexicanos constantemente trabajan y viven al día por lo que frecuentemente solicitan ayudas mejoras en sus comunidades al gobierno cosa que durante años nunca se hizo entonces en medio de la precariedad que viven muchas comunidades del noble pueblo mexicano irónicamente aquellos que más los desangran y dañan tristemente son los que más han invertido en obras públicas y quiero agarrar esto con pinzas aquí en ningún momento se habla de favorecer a estos aberrantes criminales como son los narcos sino que trato de dejar en claro que saben aprovechar la necesidad y precariedad del pueblo a su favor el hospital en jalisco en villa purificación aunque ha sido cateado en varias ocasiones sin encontrar rastro del líder criminal no puede ser desmantelado ni inhabilitado las 10.000 personas de villa purificación también pueden ser atendidas ahí puesto que esta comunidad llevaba años necesitando una mejora en la calidad de la atención médica por supuesto esto que hace el cj ng no es exclusivo de ellos no son los únicos de acuerdo con inside crime ha habido varios ejemplos históricos de cárteles y grupos criminales en méxico que proporcionan bienes esenciales a comunidades locales por ejemplo los paquetes de despensa durante la pandemia de kobe 19 sin embargo que narcotraficantes construyen infraestructuras como hospitales y escuelas es más raro pero no imposible y se ha visto la familia michoacana y los caballeros templarios construyeron una serie de escuelas que necesitaban en tierra caliente guerrero declaró el periodista mexicano oscar valderas especializado en crimen organizado a inside crime sin embargo recordemos que de la misma forma que la familia michoacana ha sido culpable de asesinatos en masa con drones exclusivos como lo ocurrido hace unos meses los caballeros templarios por su parte extorsionaban en gran medida a los productores agrícolas y en el estado de veracruz los productores de naranjas le habían pedido al gobierno durante mucho tiempo que construyera mejores carreteras para poder vender sus productos más fácilmente el gobierno nunca lo hizo por lo que los zetas construyeron muchas de las carreteras que conectan veracruz y tamauliepas especialmente entre tuxpan y tampico y vaya que hay atrocidades ligadas a los zetas recordemos que este peligroso cártel en su momento fue ligado a la desaparición de comunidades enteras vemos como nuevamente se repite el mismo fenómeno estos sociópatas usan como táctica el realizar obras entre comillas benéficas para ganar popularidad y favoritismo entre la población luego cometen actos atroces donde incontables cantidades de gente inocente resulta asesinada en el proceso y tienen el descaro de culpar a las autoridades cosa que tristemente en muchas ocasiones las personas terminan favoreciendo a dichos criminales pues a pesar de la violencia y la zozobra generada por estos irónicamente son quienes en determinadas ocasiones brindaron ciertos servicios que el pueblo necesitaba y esto es lo más horrible y aberrante de este tipo de manipulación hecha por los narcos valerse de las necesidades de las personas para justificar la guerra constante la violencia y la muerte en la que tienen sumergida a nuestra nación es precisamente debido a esto por lo que buscan sentar sus centros de operaciones en comunidades menos favorecidas y comprar su favor otro ejemplo de esto fue el narcotraficante rafael caro quintero aquel mismo hombre que mató de una forma horrible a la gente enrique kiki camarena reventándole la cabeza con una barra de metal no sin antes haberlo torturado violado y reanimado varias veces hasta dejarlo en común para posteriormente darle un violento final robles bañuelos calificó al narcotraficante como un benefactor por irónico y casi irrisible que suene del pueblo sinaloense toda vez que durante su trayectoria delictiva mandó a realizar obras públicas que contribuyeron a la modernización de su tierra natal en aquel entonces robles bañuelos reconoció ante el medio excelsior que la imagen de claro quintero era positiva para los habitantes de sinaloa explicó que a inicios de los 80 el ex líder del cártel de guadalajara ordenó construir una carretera de más de 40 kilómetros para llegar a badiraguato asimismo gestionó electrificar la sierra con los gobiernos de esa época señaló que el narcotraficante edificó el tramo que va de badiraguato a santiago de los caballeros lugar donde se presume contra bonupcias con maría elizabeth elenis con quien procreó posteriormente cuatro hijos en ese sentido bañuelos aseguró que la labor de quintero benefició a los pobladores de esos años pues el tiempo para llegar a la zona alta del municipio se redujo de manera considerable además de que contribuyó a que hubiera mayor comunicación entre las comunidades sin embargo recordemos también que el cártel de guadalajara del cual caro quintero era capo cometió crímenes de extorsión secuestro asesinato atentados bomba además del narcotráfico bueno por algo era un cártel de drogas además de haber sido el responsable de la mayor crisis diplomática entre méxico y eeuu en la historia reciente el impacto de estos cárteles en la sociedad mexicana es devastador muchas comunidades dependen económicamente de las actividades ilegales que realizan estos criminales creado un ciclo vicioso de dependencia que refuerza el poder de los cárteres en la corrupción y la infiltración en las instituciones dificultan aún más la noche del gobierno contra estos grupos afectando la estabilidad y el desarrollo del país continuando con el tema el cj ng y por extensión o seguir a cervantes no sólo construyó en los ocomio ubicado en villa purificación también ha construido unas fábricas clandestinas bastante particulares verán para garantizar el abastecimiento de las armas de fuego el cj ng intentó fabricar sus propios rifles en un par de bodegas localizadas en las colonias villa guerrero y quinta velarde ambas pertenecientes al municipio de guadalajara jalisco su principal bastión en el 2014 la policía jalisciense encontró en los lugares mencionados una máquina con moldes de metal que eran empleados para la confección de cargadores y cañones para rifles air 15 una de las armas predilectas del cartel de las cuatro letras se informó que las fábricas clandestinas tenían la capacidad de producir cerca de 20 rifles air 15 cada día y el valor de cada unidad oscilaba en el mercado negro entre los 80 mil y 100 mil pesos según reportes del milenio con ello quedó descubierto el tipo de armamento usado por los sicarios de dicha organización en aquel tiempo al ser armas fabricadas por el propio grupo criminal su identificación resulta casi imposible para las autoridades debido a que no cuentan con número de serie cabe destacar que el medio milenio solicitó información sobre el número de fábricas clandestinas aseguradas en el país por la serena marina y fgr por lo menos de 2015 a la fecha y todos contestaron no contar con información al respecto por lo que ya podemos asumir que o bien efectivamente no cuentan con dicha información o simplemente no quieren divulgarla en otro orden de ideas sabemos que el cj ng también ha manejado la fabricación de explosivos y que de hecho se han encontrado diversas fábricas de explosivos en distintas partes del país una prueba de esto fue que el pasado 17 de enero autoridades de michoacán desmantelaron un taller clandestino donde se fabricaba armamento mortal que presuntamente estaba vinculado con el carpe en jalisco nueva generación el narcotaller se ubicaba en la localidad de si cuirán perteneciente al municipio de la huacana y fue hallado por elementos de la guardia civil del ejército y de la guardia nacional luego de conseguir un mandamiento judicial los uniformados entraron a la bodega de la colonia bachilleros donde se percataron que dicho sitio había sido habilitado para la fabricación de armamento como lanzagranadas y bombas que son arrojadas desde drones en este taller clandestino se realizaba toda la línea de producción desde la materia prima hasta la manufactura de los artefactos explosivos según reportes del periodista ángel hernández de miler es más contamos con un vídeo dedicado únicamente al desmantelamiento de este taller vídeo que pueden apreciar en nuestro canal si quieren saber más al respecto el punto es que ahora el cgo tng cuenta con equipo especializado en el manejo de drones llamado operadores droneros cuya función principal es perpetrar ataques con explosivos en zonas estratégicas de la organización criminal como michoacán por ejemplo los miembros de esta unidad se identifican con un parche circular colocado estos chalecos antibalas en la parte superior tiene bordada la leyenda operadores droneros mientras que la inferior se distingue en las iniciales del cj ng según se aprecia en las imágenes que se han difundido en redes sociales lo más aterrador del caso es que ya no se están limitando a hacer meramente artefactos explosivos sino que estos narcoterroristas ya empezaron a emplear armas químicas en sus ataques con drones estaremos hablando entonces que venenos y pesticidas de alta peligrosidad serían algunas de las nuevas armas químicas que el cj ng emplea en sus ataques con drones en cuatro años los drones del narco han evolucionado a tal grado que algunos de ellos han sido modificados para llevar venenos o pesticidas para actuar como bombas químicas y que también son fabricados en estos talleres clandestinos si ampliamos un poco más en este tema de las nuevas armas químicas del cártel tenemos que y recientemente se registró un ataque inédito con drones en el municipio de aquila cerca de la costa michoacana y los límites con el estado de colima grupos de autodefensas hallaron drones que trasladaban objetos con características que no se habían visto hasta el momento eran explosivos cargados con veneno o pesticidas utilizados en agricultura como el furadán esto es lo que nos han venido aventando desde hace tiempo este explosivo que nos avientan en un dron trae pólvora y trae venir que se llama furadán que lo usan para que cuando llegue la nube venenosa se intoxique la gente ya no se intoxicaron un compañero declaró un miembro de los grupos de autodefensa a milenio de acuerdo con los grupos de autodefensa involucrados en dichos ataques el afectado por la bomba química resultó con daños en los pulmones y las articulaciones lo llevamos a los médicos locales que hay se ha atendido lo más que se ha podido y se afectó los pulmones se le batalla para moverse a veces le duelen los pies y las manos no puede caminar detalló en entrevistado los mismos grupos estiman que en los últimos 10 meses se han registrado más de 30 ataques de este tipo además a principios de año policías comunitarios denunciaron que en el municipio de huahuayana en la zona costera informaron que habían hallado una docena de explosivos metálicos que tenían adheridos envases de cristal con un polvo blanco en su interior presumiblemente se tratarían de químicos conocidos como metomilo y carbofurán los cuales atacan el sistema nervioso central los pobladores encontraron decenas de estas bombas colocadas en circuito donde se presume se pretendía crear una explosión en cadena los criminales colocaron una bomba cada 10 metros las autoridades tardaron cerca de 48 horas para desactivar estos peligrosos exclusivos químicos de fabricación artesanal que estaban colocados muy cerca del canal de agua que utilizan los habitantes de cuahuayana para regar los cultivos de más de 7 mil hectáreas de plátano que exportan a eeuu el desastre que estuvieron a punto de ocasionar estos criminales del cj ng no tiene nombre porque podrían haber envenenado no sólo los pobladores pudieron haber contaminado los cultivos sin saber si dicho veneno llegaría también el fruto aparte de envenenar la tierra y el agua usada por los agricultores saliendo un poco de este tema tan denso como sobre el intento del cártel por crear sus propios rifles y además sus fábricas de explosivos y armas químicas cómo logran estos criminales financiar tales atrocidades sin que se pueda notar la respuesta es fácil lavado de dinero pero no los métodos convencionales no claro que no el cj ng ha llegado a innovar en este tramo para seguir financiando las atrocidades que cometen sabemos que el cartel de las cuatro letras cuenta con estudios arquitectónicos vinculados con los queenies quienes además de ser considerados como el principal brazo financiero del cj ng también han sido acusados de traficar drogas sintéticas a eeuu su líder abigail gonzález valencia fue detenido en febrero de 2015 y hasta el momento no ha podido ser extraditado del país vecino por lo que este brazo ha tomado bajo perfil y sigue funcionando este brazo financiero del cartel maneja empresas que por cierto han sido ubicadas en zapopán y fueron relacionadas con los hermanos erica y ulises giovanni gonzález valencia de acuerdo con investigaciones realizadas por el departamento del tesoro los hermanos erica y ulises giovanni valencia este último detenido en junio de 2018 solían controlar diversas compañías de diferente giro en jalisco como un intento para adentrarse a la economía formal los dos hermanos han sido señalados por las autoridades estadounidenses de lavar dinero para la organización liderada por nemesio seguidas cervantes alias el mencho es por ello que a mediados de mayo de 2019 la oficina de control de activos extranjeros o fax emitió sanciones contra seis entidades vinculadas al cartel de las cuatro letras es por este mismo motivo que también vemos como los carteles mexicanos y en especial el cjt ng tiene sus manos metidas en diferentes sectores de la sociedad mexicana sobre todo en el sector económico en el cual quiere reconocerlo o no funciona con gran parte del dinero lavado por los carteles el cartel del hospital privado en jalisco aunque ya sea algo quizás simbólico es un ejemplo más de la continua lucha del gobierno mexicano contra los carteles aunque en este caso sería más en apariencia que cualquier otra cosa puesto que las autoridades tienen las manos atadas en lo que respecta a este centro de salud los carteles mexicanos no han dejado de evolucionar según financial times revela que al igual que los talibanes los carteles mexicanos son fruto de una extravagante alianza entre el terror y la droga que tienen a su disposición recursos suficientes para prolongar una guerra contra el gobierno otro factor para comprender por qué la actividad terrorista se ha convertido en un instrumento para el negocio de los carteles de la droga es de la política del gobierno de abrazos y no balazos tomada en gran parte del sexenio de lópez obrador y la inteligencia civil debilitada raúl benítez manal profesor de la universidad nacional autónoma de méxico entrevistado por el diario británico reveló que para desafiar a los malos en este caso los narcotraficantes debes tener un mandato fuerte desde arriba es algo suicida lo que está sucediendo y es que a estas alturas el haber intentado enfrentar el narcotráfico sin medidas contundentes fue algo bastante contraproducente y los llevó a evolucionar en lo que son hoy día no sólo en el ámbito del poderío militar que ostentan sino también en su poderío económico y esto se ha visto reflejado durante años han hecho diferentes tipos de construcciones y creado empresas no sólo como táctica para intentar manipular a la población sino también para lavar su dinero de hecho hemos visto como a raíz de esto jalisco se ha convertido en una especie de paraíso para lavar dinero principalmente en los municipios de guadalajara y zapopán donde han establecido negocios que empezaron en construcciones empresas inmobiliarias y salones estéticos ustedes saben el habitual cliché de los narcos para lavar activos sin embargo desde el 2018 y por obra del cj ng se han montado establecimientos que rompieron los estereotipos de los cárteres pasando desapercibidos por las autoridades mexicanas más no más no para las norteamericanas que si han sabido detectarlas estaríamos hablando entonces que se encuentran despachos de arquitectura de diseño gráfico reposterías tours por los pueblos mágicos de méxico entre otros establecimientos o empresas creadas por el narco el 78 por ciento del lavado de dinero en los últimos 10 años se afianzó en jalisco donde el crimen ha incrementado año con año de las 136 empresas que lavar un dinero para los cárteles en la última década 106 lo hicieron en jalisco 16 en sinaloa y el resto se reparten en diversas entidades tristemente vemos como los narcos están profundamente ligados a la sociedad mexicana no sólo como sus verdugos y asesinos sino irónicamente como benefactores en diferentes obras públicas necesarias para la comunidad donde también vemos que una parte importante del dinero circulante en la economía mexicana deriva del lavado de activos de los narcos toda una paradoja bastante compleja donde lo único que resalta es el tamaño de la corrupción presente en los distintos gobiernos mexicanos a lo largo de la historia moderna de méxico después de todo cómo es posible que nunca haya habido dinero para completar una carretera por parte del gobierno por lo menos en veracruz y que irónicamente los zetas hayan construido la mayoría de las carreteras facilitando el trabajo de los campesinos mejorando la habilidad de la zona campesinos que por cierto en muchos casos terminaron siendo desaparecidos por los mismos zetas es irónico que en varias ocasiones la ineficiencia de gobiernos anteriores hayan casi arrojado a la población a los brazos de los cárteles ya por esto que vemos esta dualidad presente en la sociedad mexicana actual los cárteles como sus principales asesinos y verdugos criminales que han desangrado el alma del pueblo mexicano por décadas que actualmente usan armas químicas de sus enfrentamientos sometiendo a la población a un peligro de envenenamiento a gran escala y paradójicamente también en muchos casos completaron un importante número de obras públicas para la población según inside crime por ejemplo informó que el cj ng está intentando consolidar su poder en diferentes puntos claves del país en el norte de méxico en tierra caliente y la zona metropolitana de la capital diversos análisis presentados desde la llamada guerra contra el narcotráfico advierten que méxico podría convertirse en un estado fallido la dirección de esta metamorfosis está a cargo de las organizaciones criminales una de ellas en cartel jalisco nueva generación este panorama complejo llega a nosotros con el eco de la misma noticia del título aunque hayan capeado el hospital privado del mencho la verdad es que continuará funcionando por ser ya un servicio indispensable para la comunidad donde se encuentra aunque hayan desarmado una de las fábricas de rifles del 2014 la falta de información por parte de la serena no nos mantiene libres de la sospecha de que este cartel actualmente tenga más fábricas de producción de armamento después de todo no sólo han continuado con sus armerías dedicadas a la fabricación de explosivos sino que además ser aventurado el desarrollo de sus propias armas químicas sin embargo es nuestro deber tratar de explicar esta realidad al mundo los narcos no son benefactores son sociópatas manipuladores y asesinos que buscan comprar el aprecio del mismo pueblo que asesinan envenenan y desaparecen además de que tienen sus manos metidas profundamente en la economía mexicana debido al constante lavado de activos méxico vive una realidad compleja con la esperanza de algún día librarse del azote de la criminalidad y vivir una vida digna con acceso a servicios de calidad porque es su derecho como ciudadanos de méxico y no porque algún líder criminal de turno quiere jugar al narco benefactor sin embargo no te quedes con todo lo yo te diga deja tu opinión en la caja de comentarios por lo pronto hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu poderosísimo like su apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo por lo pronto sin nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo